Este 2020 no ha sido fácil. Desde el inicio de la pandemia por el COVID-19, hemos tenido pérdidas, cambios y limitaciones en nuestras actividades cotidianas. Sin embargo, también han sido tiempos de unidad, de reflexión y de grandes aprendizajes personales, familiares y laborales que nos han impulsado a seguir adelante. Los besos, los abrazos, los reencuentros con la familia y los amigos son la esencia de la Navidad. Sin embargo, este 2020 es diferente. Después de nueve meses dominados por la incertidumbre que rodea la pandemia, el COVID-19 ha puesto de relieve la fragilidad de nuestras vidas y nos obliga a reflexionar sobre la importancia de nuestros seres queridos. La UNACAR mantuvo sus actividades académicas en línea, que junto con el teletrabajo han sido una de nuestras principales acciones para poder salvaguardar la salud de nuestros universitarios, del personal académico y administrativo y de esta forma seguir operando bajo una nueva modalidad. A pesar de las circunstancias, tenemos fe y esperanza de que pronto, con la ayuda de todos, superaremos esta pandemia. Por lo que quiero aprovechar este espacio para que juntos cuidamos por nuestras familias y nuestros seres queridos, ponemos con fervor por los investigadores y los proveedores de servicios de salud, así como por aquellos que deben tomar decisiones públicas difíciles en esta época de crisis, sin olvidar a los necesitados y a los vulnerables. Intentemos pasar tiempo de calidad con nuestra familia en casa, disfrutando de las pequeñas cosas de la vida. Intentemos reír, amar y dedicar tiempo al trabajo interior. Meditemos y coloquemos en nuestra mente pensamientos positivos. Es una buena oportunidad para hacerlo. Para muchos, recibir un crisma navideño reafirmando su fe es sumamente valioso. Quizás esta Navidad el mejor regalo sea que estemos juntos con nuestra familia conviviendo en el hogar y comunicarnos en sana distancia con los familiares y amigos que estén lejos. Por ello, deseo que en las próximas fechas sea un tiempo de paz, esperanza y fe y que el año 2021 que comienza traiga a sus vidas mucha salud, empleo, alegrías y metas por alcanzar. ¡Felices fiestas! Son los mejores deseos de su amigo José Antonio Rusa Hernández y familia.